Yo como Jefe de Estado asumo a través del diálogo y la Constitución la tarea de resolver hoy mismo el ímpase que ha surgido entre el Ministerio Público y el Tribunal Supremo de Justicia y convoco al Consejo de Seguridad de la Nación para hoy mismo en la noche para deliberar y sacar una resolución que fortalezca la Constitución venezolana y le dé paz y tranquilidad a Venezuela. Es una Asamblea Nacional que gracias a la Sala Constitucional que ha contenido sus actos ilegales y subversivos que han pretendido destituir al Presidente de la República que han pretendido llamar a la intervención directa de órganos internacionales en la política nacional, etc.